O sea, a los que llegan y mueven, no sé qué están acumulando ahí, de repente desconectan todo y descone todo. En cuanto a la CIA se conectó conmigo y pues dije, pues ya de aquí, porque se me pasaban las horas así muy rápido y yo pues lo disfrutaba demasiado, entonces la verdad eso me atrapó. Si a mí me tocara ir al Tomorrowland o al Burning Man o al EDC o a cualquier lugar de esos, sí, llevaría así de, pero está todo bien, ok, no falta nada, el plug, todo y si es necesario hasta me llevo un set grabado, no importa. O sea, es que antes la gente se enfocaba mucho en la música y en la calidad de las cosas y ahorita no les importa eso, les importa tener amigos, tener contactos, tener todo, pero si una persona no toca muy bien, no les va a decir, no, ¿sabes qué? Hoy no vas a tocar tú, voy a buscar. Esta es la entrevista con Dosteclip. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva temporada aquí en el canal de Detrás del Beat. Chicos, ya teníamos bastante tiempo que no hacíamos una entrevista, ya tenemos aproximadamente unos dos años de la última entrevista que se subió y pues vamos a arrancar ahora con una nueva temporada, con nuevos invitados, con nuevos artistas, vamos a estar invitando también artistas internacionales, pero el día de hoy tengo el gusto de iniciar una nueva temporada con una excelente DJ mexicana, por supuesto, que ya conozco desde hace bastante tiempo su trabajo, pero no había tenido la oportunidad pues de charlar con ella, de verla en persona hasta la entrevista del día de hoy. Y pues obviamente ustedes ya deben de conocerla, ella es Mariana Bárcenas. Amiga, bienvenida a este programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. ¿Y tú cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. He visto que te han hecho bastantes entrevistas, ¿no? ¿Cuántas entrevistas llevas, no, Anches? Porque sí llevas bastante como invitaciones a podcast, a entrevistas y todo eso, sí llevas ya como bastante, ¿no? Sí, la verdad sí, la verdad no las he contado, pero yo creo que como unas ocho más o menos. Sí, eres mi invitada que tiene más invitaciones, bueno, que tiene más entrevistas grabadas, entonces pues vamos a tratar de que esto sea como un poco diferente a lo que ya has contado anteriormente, ¿te late? Pues mira, vamos a iniciar obviamente con lo básico, hablando de tu historia, de tus inicios como DJ. Tú has contado que iniciaste de alguna manera por accidente, ya que tu familia se dedicaba a la renta de audio, ¿no? Entonces, pues digamos, quisiera que me contaras un poco sobre tus inicios, pero principalmente sobre este negocio que tenía tu familia. ¿Por qué rentaba audio o de dónde llegó? ¿Y por qué a través de esta renta de audio a ti te interesó? Pues empezar como a tocarle, a mezclarle y posteriormente pues el DJ. ¿Qué pasó en ese momento? Pues la verdad que mi familia pues ya tenía como que empezado a hacer un negocio, ya habían juntado algún dinero y así, pues entre mis hermanos y así. Pues estaría bien poner algo de audio, rentarlo, llevarlo, ya sabes, y pues siempre nos ha gustado la música, siempre nos ha gustado eso. Y pues a mis hermanos pues sí les llamaba mucho la atención y pues ya al final se hizo, se compró todo y así, pues nos íbamos a trabajar, rentábamos el equipo en bares, en fiestas, hacíamos eventos. Pues pues justo, como ahí tenía el equipo, la verdad es que me puse a hacerlo y como que algo, en cuanto a lo hacía, se conectó conmigo y pues dije, pues ya de aquí, porque se me pasaban las horas así muy rápido y yo pues lo disfrutaba demasiado, entonces la verdad eso me atrapó. Y solito, se conectó todo, tenía muy poco tiempo de que yo me gustaba en realidad la electrónica así como los géneros como el tech house, me gustaba el, ¿cómo se llama? El trans, que se escuchaba desde antes, me gustaba cosas así como más house, no sé, pero así ya tal cual como un género tech o no sé, progresivo o algo así, pues yo la verdad no estaba mucho acostumbrada a eso, sino más a lo comercial, ¿no? Entonces antes llegaba como que todavía no ni entendía ese género hasta que pues ya empecé a salir y un poquito después pues ya empecé a tocar, o sea, todo pasó luego, luego, como si tuviera que pasar así por alguna razón y pues pasó. Y pues ya empecé a tocar y pues ya todo, ya empecé, yo tocaba sin, ni siquiera tocaba una canción de house, una canción de tech house, una canción de tecno, o sea, no distinguía ni los géneros, pero así me aventaba y un poco, ya le fui agarrando la nota y pues ahorita ya con ocho años de experiencia ya lo afinamos todos los detalles. Ok, justo te iba a preguntar eso, o sea, eso hace cuánto fue, cuántos años tenías, me dices que ya pasó pues ocho años de como de la primera vez que agarraste una tona mesa, bueno, unos reproductores. Y tenía como 19 cuando los empecé a agarrar, los 20 yo creo que ya estabas así de que ya para tocar en los lugares. Ok, muy bien. ¿Y por qué elegiste el género que tocas? Tú tocas un poco de progressive house, de melodic techno, y como dices que al inicio como que mezclabas diferentes géneros, pues digamos que, bueno, al inicio no sabías, no conocías más bien de qué iba cada género, después ya ibas conociendo un poco más. Entonces, de todos los géneros que llegas a conocer, de todos los géneros de la electrónica, ¿por qué elegiste tocar los géneros que tú tocas? Primero tocaba tech house, porque en ese entonces hacían un tech house que me gustaba mucho, que era como estilométrico, cosas así, como que medio obscuronas de tech house. Y ya después, pues así de que salía con amigos DJs, eventos y todo, pues empecé a escuchar como que el progressive house, y pues prácticamente mis amigos solo escuchaban eso, y pues no sé, me fui acostumbrado, y algo que me encantó de ese género es como que es muy envolvente, y como que te hace sentir cosas diferentes que sientes con el tech house, o con otros géneros, ¿no? Por ejemplo, el house también es uno de mis favoritos, porque también tiene como que una atmósfera así. Y ya la verdad es que, pues sí, me encantó ese género, y pues ya me quedé ahí, y pues eso es lo que, mi favorito, pero en realidad no, pues sigo tocando a veces de todo, tengo mi carpeta en mi memoria así con remixes de Luis Miguel, de 27, de cosas. Ok. Sí, o sea, toda la música en general, yo también he llegado a tocar hasta reggaetón y cosas así, la verdad sí me gusta más como que electrónico, pero con base electrónica, pero sí, el progressive house sí, pues es como que lo que más me gusta, y lo que más disfruto tocar, y pues obviamente también hay que darle como que un respeto, ¿no? Por ejemplo, hay veces que yo voy a tocar a un lugar, progressive house, y me ha tocado de que termino tocando tech house, porque luego el lugar no da para el ambiente, no sé, la gente busca otra cosa, o así, y luego digo, o luego el audio no está tan bueno, y digo, es que cómo voy a tocar progressive house en un audio donde el bajo no se va a sentir como debería de sentirse, y así, pues también respeto mucho esa parte de la línea musical, y pues el entorno y todo, pero pues sí, puedes filtrar donde toco eso, y me puedo tocar progressive house libremente, y ya. Pues que justamente aparte de respetar, que aparte de respetar, pues el género y todo eso, pues también es como la tarea de un DJ, no puedes tocar lo mismo en todos los lugares, o sea, no es lo mismo tocar en una fiesta, en un club, en un festival, que tocar en un restaurante, en un bar, en un, algo un poquito más relajado, porque el ambiente es muy distinto, entonces la parte también mucho del DJ es como, como saber qué tocar y dependiendo del lugar, ¿no? Claro, y es que hay veces que también la gente te contrata, pero luego no sabe exactamente bien cuál es tu género, o si sí va a quedar bien en esa fiesta, o si no va a quedar bien, y al final tú tienes que arreglar eso, y pues siempre he pensado que cuando te vas a presentar el chiste, es que, pues hagas feliz a la gente, ¿no? Hagas que se inviertan, haz que pasen una buena noche, si no puede ser con progressive house, no importa, porque hay un house muy bueno que algunas veces la gente lo va a adaptar mejor, o no sé, o que quieran cantar, no estar así como que sintiendo la música, no sé, pero pues mientras tú hagas ese trabajo de hacerlos felices, ya. Porque no sé, también me he dado cuenta que algunos DJs que son como un poquito cerrados, y aunque pues estén tocando muy chidos, y la gente no acepta en ese momento ese género, pues siento que no se va a pasar tan bien, ni tú como DJ, entonces pues sí hay que buscarle ahí la forma de leer a la gente. Por supuesto, sí, tienes mucha razón. Y ahora, por ejemplo, en este apartado de tú como DJ, obviamente para hacer esa entrevista, pues como te dije, se hace como una investigación, justamente para conocer más al artista, y me eché varios de tus sets, pero me eché varios de tus sets, o sea, nunca me había tardado como tanto en escuchar los sets de los DJs a los que entrevisto, pero escuchando tus sets, o sea, sí te dan ganas de quedarte ahí, o sea, te digo, cuando yo investigo a los artistas a los que voy a entrevistar, escucho su música, escucho sus sets, pero son unos 5 o 10 minutos para saber más o menos cómo su línea, los géneros que tocan, cómo trabajan, pero contigo no, contigo sí dan ganas de quedarse a escuchar todo el set, de verdad, y obviamente viendo los comentarios de tus sesiones que están en YouTube o las que están grabadas, la gente disfruta mucho de tu música, de tus sesiones, y de verdad, tanto el género que tocas como tu técnica de DJ es muy buena y sí te dan ganas de quedarte ahí escuchando por mucho tiempo, y entonces yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo te definirías a ti como DJ en cuanto a tu técnica quizás, lo que te gusta tocar, cómo dicen por ahí, cómo armas tu set y todo eso, para que, digamos, el resultado sea eso, que te den ganas de quedarte a escuchar todavía más de lo que debería, por así decirlo. Sí, es raro por escucharlo y todo, y la verdad es que sí me he dado cuenta de que hay veces que toco en los lugares y me dicen, no, te hubieras quedado tocando tú o cosas así. Claro, sí. Y como que se quedan con ganas de que querían escuchar más, porque siempre trato de hacer como que dinámico, no solamente me estanco en un solo como que mood, si no voy cambiando entre el mismo género o variarle un poquito al melódico, si acaso ponerle de repente un indie que esté pegado al melódico, algo así, pero pues siempre sea igual, porque hasta a mí me aburre, y si a mí me aburre estar haciendo eso, a la gente le va a aburrir, y si a mí me gusta y si yo digo esto va a funcionar, porque va a funcionar, pues así va a ser, la verdad es que yo le pongo muchísima dedicación a mis sets, mucho, 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 o sea, me podría estar escuchando diario música y diario estar armando mi set, yo tengo un set como base, que lo tengo como desde los BPMs, hasta incluso tengo uno como, y digo, bueno, voy a hacer un set largo, porque si hago del Organic me paso al Progre, y del Progre me paso al Melodic, entonces ya puedo tener un set muy largo, como de unas cuatro horas, algo así, pero digo, ah, la primera hora es el Organic, lo puedo tocar en, por si algún día me toca ir a una fiesta, a una terraza, como a las seis de la tarde, con otro tipo de gente, porque igual también depende mucho de la gente que vaya, porque luego les gustan más artistas de Organic, luego les gustan más artistas de Progre, luego les gusta más Oscuro, también depende de eso, y dentro de ese set, pues ya me adapto, si me ponen tarde y tengo que darlo todo, pues me aviento la parte más dura, que es la del Melodic y cosas así, pero pues la verdad es que si le invierto mucho tiempo, para mí el hacer un set es como meditar, la verdad, bajo música que me gusta, pero que me haga sentir bien, como que aprovecho que el Progressive House es como muy sensitivo, para, porque te cambia el mood, la verdad es que ese género quizás no es muy conocido, pero lo que la gente luego desconoce de ese género, es que un Progressive House te puede sentir, hacer sentir como que aburrido, aguitado, hasta mal librado, porque me ha pasado con algunos sonidos que son muy oscuros, pero como son, te hacen que tu mood sí cambie, entonces si tú pones algo, un Progressive que tenga sonidos un poco más alegres, diferentes, también te pueden llevar al mismo lugar, pero hacia algo bueno, ¿sabes? O sea, como que te da felicidad, luego estoy así tocando, y si estoy un poco aguitada o algo así, y uno hace olvidarme de mis problemas, y no la pongo, digo, no, tienen que ser canciones, y ya luego pongo canciones que digo, no, con esto sí, ¿y qué es la idea, no? O sea, no sé, como que todo está en los... Y para mí es muy, muy importante la selección musical, porque el Progressive House, pues sí va como que variando un poco, pero no puedes bajar tanto el mood, entonces es muy delicado si pones una mala canción, porque ya son como ocho minutos que la gente se aguitó, entonces eso es muy importante. Y más si vas a tocar una hora. Y bueno, yo también creo que improvisar también está padre, pero por eso pues también me gusta como que armar mis sets, por si hay algún momento en el que la situación me diga, no, tienes que improvisar y poner otra cosa, porque la gente necesita otra cosa, pues ya teniendo mis sets armados, ya sé de dónde ponerlo y todo eso. Cómo improvisar mejor con las canciones, porque ya las conozco y ya las tengo como ordenadas, pero así lo hago. Que justamente entonces tú eres como de las artistas que sí prepara su sesión, que sí escucha canciones, que sí sabe qué lleva en la USB o donde sea, que sí sabe qué puede poner y qué no poner, porque también hay otros DJs, pues que digamos que se la juegan así normal, que está bien, claro, no estamos diciendo que está mal, sino simplemente tú eres de las que sí escucha sus canciones y de las que sí sabe qué lleva, ¿no? Sí, claro, sí, también mi hermano es una persona que él también toca, ¿no? Pero toca House. Ok. Y luego él tiene sus, pero todas desordenadas, porque él no arma nada, pero al momento de empezar, saca unas canciones que dices, wow, qué chido está tocando. Y luego me prestas sus carpetas y yo intento hacer lo mismo, pero como no las conozco, no sé qué onda. Claro, justo. Y a mí sí me voy un poquito más armado, porque así ya voy como que a la segura y ya. Justo, justo, justo. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa en este apartado de la música electrónica de tu carrera como DJ, obviamente, pero no nos vamos a separar un poco de ti. Ahora quiero que me cuentes un poco sobre cómo era la Mariana Bárcenas, de niña. ¿Me explico? ¿Soñaba con ser DJ o pensaba que iba a ser DJ? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Y cómo fue? O sea, ¿qué querías ser de grande? ¿Y en qué momento llegó a tu vida? Bueno, ya me contaste en qué momento llegó a tu vida eso del DJ, pero ¿cómo fue la Mariana Bárcenas cuando era niña? ¿Se imaginaba que iba a estar en frente de un escenario tocando música electrónica? No, la verdad, para nada. Nada, yo siempre he estado inclinada hacia lo artístico, siempre, toda la vida, desde que soy chiquita, tenía un cierto don para la pintura, para dibujar, para... Ok. La verdad es que desde muy chiquita lo agarraba, lo hacía, y ese siempre fue como que mi sueño, y que es algo que todavía quiero hacer. Órale, pero como que lo llevaron allá, también me hubiera gustado ser tatuadora, porque pues me gustaba mucho el arte, me gustaba mucho pintar, y como que me gustaba mucho la onda del tatuaje y cosas así, y ya lo había pensado. Y luego me hice mi primer tatuaje, y dije, no, esto duele horrible, o sea... Ok. A ver, esto, y no sé, como que algo dijo, no, la verdad, creo que no es lo mío, que también me gustaría aprenderlo, quizás alguna vez, pero pues como que no quería dedicarme a eso, así al 100%, y yo en la carrera de diseño industrial, o sea, como que mi vida siempre ha ido paralela, lo del DJ es como un complemento a mi vida, que estuvo muy chido, y yo pues hasta la fe, en mis cosas, la verdad, sí dejaría todo por la música, pero pues quizás más adelante, ahorita pues seguimos en lo del diseño, trabajando, y así, y pues a la par de la música, que pues también, quiero pues estar creciendo en esa parte, y pues ahí vamos con eso, pero jamás me imaginé ser DJ, nunca, nunca, ni cuando, compramos, compraron el kit, decían, no, sí, voy a ser DJ, o sea, como que, todo pasó así, de que, ay, luego es como de, nunca me imaginé estar aquí, o, luego pensaba como, de verdad soy yo la que va a ir a poner música, para toda la gente, y van a estar viendo a mí, y es como, es justo el tema que quería tocar, acabas de decir una frase como muy poderosa, de que dejarías todo por la música, como estos sueños, o otras opciones que tenías, para la música, o sea, si estás feliz, con lo que haces, ¿no? Casi, casi. Claro, pues sí, a mí me llena esto, y qué más me gustaría hacer, producir, y qué, mis canciones, y lo que siento, de verdad, esté plasmado en una idea mía, eso estaría increíble, ahorita, pues quizás no lo he podido hacer, por algunas circunstancias, pero, pues ya, pues el siguiente paso, que, ya, vamos a estar ahí trabajando, pero, pues sí, la verdad es que poco a poco, todo ahí va saliendo. Que justamente, mira, te adelantaste a mi escaleta, pero justamente quiero tocar el tema de la producción musical, porque uno, como dices tú, quizás por ahora no estás haciendo nada, que planeas hacer algo, yo creo que para la, todo el mundo espera una canción original de Mariana Bárcenas, pero también, ¿cómo está eso de que sí llegaste a hacer en algún momento rap? ¿En qué momento llegó esta parte de escribir un rap? A mí siempre me ha gustado este tipo de música, a mí lo que más escucho es eso, rap, pero como tipo R&B, y, pues también, pop, o sea, cuando no escucho electrónica, pues sí escucho otras cosas, pero generalmente eso, este, pues obviamente más canciones como, pero, pues el rap me ha gustado desde siempre, o sea, desde que era chiquita y así, y así como que canciones de amor, pero así, entonces, pues en la pandemia, ya sabes, está así nada que hacer, obviamente no habían toquines, porque no se podían hacer, no se podían abrir bares, hubo horrible, y pues ya en la encerrada, pues un día estaba así, me puse a escuchar unas bases, y empecé a escribir, y de repente salió una canción, y ya le dije a mi hermano, ayúdame a hacerla, y él me dijo, sí, ya, lo terminamos en un, o algo como express, habla como de una persona, que era como un dealer, que se enamora, ok, se alejan, y él quiere que ella regrese, y así, y está en algún, está en algún lado, la podemos escuchar en YouTube, en Spotify o algo, o la tienes como guardada en tus recuerdos, está en YouTube y en Spotify, se llama Citas para Jumar, órale, muy bien, y cante el coro, ok, la voy a buscar, y también, y la vamos a poner aquí también, en la entrevista, para que la ilustre un poquito, eso no me la sabía, qué buena anécdota, una DJ de que toca Progressive House, y que le gusta la música electrónica, y el trance, está haciendo, escribiendo una canción de rap, que habla de lo que habla, wow, qué genial, comenzó a pasar, unas citas para fumar, nena, vamos a jugar, que no hay tiempo para esperar, vamos nena, pontejada, y o sea, pude expresar mis sentimientos, en una canción, cantada y escrita, pero no lo he podido hacer, tan digitalmente, pero va a pasar, muy pronto va a pasar, ok, o incluso, por qué no, justo como, a ti te, lo podías hacer, escribiendo, o cantando, por qué no colaborar, con otros artistas, y prestar tu voz, prestar tus letras, tu creatividad, tus sentimientos, pero quizás, en la base electrónica, como lo hiciste con tu hermano, por qué no buscar, otras colaboraciones, también sería una, una opción, no? Sí, de hecho, es lo que ya estoy, empezando a hacer, de hecho, justamente hoy, estaba hablando con una amiga, que me encantaría hacer, una colaboración, en realidad, él toca, psycho, y produce, pero, tiene ese feeling, y ese talento, para poder, pues, que podamos hacer, algo muy chido, porque aparte, algo que está padre, del progre, o del melody, que es que luego, puedes poner sonidos, así como medio viajados, o sea, y con cosas, soniditos, y siento que quedaría, y si quiero empezar, a hacer primero, colaboraciones, obviamente, lo que agarro, experiencia suficiente, para hacer algo, por mi soda, estaría increíble, y pues sí, yo creo, va a ser una colaboración, de ahí, pues ya voy a ir agarrando, bien, este, de todo, para hacer, nada más, que tenga mi compu, y ya todo bien, para que, pues ya me ponga a darle, y pues ya, eso es legal. Súper, vamos a estar atentos, para, porque todos, créeme, que yo creo que mucha gente, esperamos una, rola original, de Mariana Bárcenas, créeme. Bueno, ahora vamos a platicar, sobre, siguiendo, sobre esta carrera, de DJ que tienes, si tienes alguna, anécdota, mala, dentro de la industria, sabemos que no, todo es color de rosa, en esa industria, entonces, yo creo que, todos tenemos, como alguna, anécdota, mala, o algo, que no esperábamos, que sucediera, de la forma, en que sucedió, pues no sé, con algún promotor, en alguna fiesta, en un festival, que se te apagaran, los repro, que la lluvia, por ejemplo, como lo que pasó, en el ultra, con ti, esto me parece, que se le apagó, los reproductores, con la lluvia, etcétera, has tenido tú, alguna mala experiencia, de cualquier tipo? Pues sí, la verdad es que, me ha pasado, varias cosas, o sea, de que llegan, y mueven, no sé qué, están acumulando ahí, de repente, desconectan todo, y es como, todo, o de repente, el audio, bien ecualizado, y de repente, un apagón, que más, cuando también, prendieron el extintor, que eso también, ya lo había contado, pero una vez, prendieron un extintor, en una entrevista, y estuvo horrible, porque yo sentía, que no podía respirar, como tierra en la boca, en la nariz, en todo, y de repente, todo, el lugar se llenó de polvo, no se veía nada, pues tuve que parar mi sed, agarré mis audífonos, porque es más importante, que ni dejes, no se veía nada, no se veía nada, no se veía nada, ya, y ya, al final, pues todo bien, solo había sido eso, y pues ya, como pudimos, limpiamos, y pues, venimos, pero el extintor, el extintor lo prendieron, alguien lo agarró, y lo encendió, o qué pasó, o sea, ¿de dónde sacas un extintor? Sí, estaba ahí, y pues de repente, a alguien se le ocurrió, se le hizo gracioso, prenderlo, y echarlo, pero pues. Sí, no manches, que, o sea, sí, aquí se le ocurre, porque pues justamente, te hace como esa reacción, pues en la piel, en los ojos, Dios mío, que, no manches, y ahora, mira, hablando sobre estas malas, anécdotas, justamente sobre estos problemas, no sé si llegaste a ver, qué pasó, en Coachella, con este DJ, Grimes, se llama, Grimes, no sé cómo se pronuncia, sobre, que no lograba empatar, las canciones, por problemas del BPM, y todo eso, ¿no? Me gustaría saber tu opinión, igual, claro, no tanto como para, quizás, como criticar, su trabajo, etcétera, bueno, depende de tu opinión, aquí es muy respetable, lo que tú quieras decir, pero sobre todo, ¿cómo lo hubieras solucionado tú, ese problema, de que quizás, los, los repos te marcan unos BPM diferentes, o como que no te empatas, ¿cómo lo hubieras solucionado tú? Pues, no sé, la verdad es que yo, pues, a puro oído, ahora sí que, si tienes buen oído, y saber cómo van las cosas, aunque los aparatos, te estén marcando una cosa, este, tú tienes que hacer otra, por ejemplo, con los Denon, luego pasa eso, de que, el BPM, lo marca, va a 124 BPM, pero en realidad, va a 125, y tú, y yo, pues, aunque me guíe viéndolo, lo escucho y digo, no, y mejor lo bajo, y ya quedó tratado, aunque no diga lo mismo, pero pues así, la verdad es que, no sé cómo estuvo el problema de ella, o sea, te mentirías si te dijera, yo lo hubiera resuelto de esta manera, porque no supe muy bien cómo pasó eso, solo dijeron que no sabe tocar, que no podía empatar, quizás las canciones estaban muy aceleradas, y ella no sabía cómo mezclar, también escuché comentarios que decían que, pues, era porque ella lo quería hacer sola, y no quería que nadie le ayudara, ella quería tocar, y pues no sé si, si haya tenido la suficiente experiencia o no, claro, digo, todos tenemos errores, y a todos nos puede pasar, de hecho, una de las cosas también más feas que me ha pasado tocando, ha sido equivocarme, porque luego eres estelar, y tienes mucha responsabilidad, y la verdad es que sí me he equivocado, no tanto, pero hubo una vez en especial, que yo estaba tocando en la marquesa, y de repente, no sé, no se veía nada por el sol, o sea, los botones no se veían, qué estaba prendido, cuál estaba apagado, después me di cuenta que el fin que estaba prendido, y al momento de apagarlo, se cuatrapeó todo, pero yo ya estaba mezclando una canción, entonces, en ese momento, el mood que yo ya traía, para que subieran, lo bajé, o sea, pero no lo bajé, de que se cortó, si se hubiera cortado, todavía hubiera, se hubiera escuchado mejor, y se hubiera salgado, pero esa vez, se escuchó un momento caballazo, así, y él, no lo pude alegrar, y era así como de, y el mood se fue así, como que rompiendo, ay, y yo ya, sí, y obviamente, pues, morí de pena, todo horrible, o sea, la gente se esperaba, por yo ser la estelar, pues, hacer un trabajo de esa altura, y pues pasó, que eso no me ha vuelto a pasar otra vez, o sea, me ha pasado de que, igual le pico el cue, bueno, me ha pasado así, esto ya tiene hace mucho tiempo, porque también cuando iba empezando, pues, me pasaba esas cosas, como, picarle el cue, cuando no, picarle el play, aunque si le pico hasta ahora el play, me ha pasado hasta por, dedazo así, de que por error, moví el dedo, y ya, aunque no haya sido mi intención, cosas así, y al final, hay que entender que, pues, no todos somos perfectos, y todos podemos cometer errores, pero que si hay algunos errores, esto sí no lo pude arreglar, pero pues, esperemos que ya no le vuelva a pasar a ella, pero, pues, yo pienso que si vas a tocar en un lugar, como Coachella, mínimo, pues, estar, o sea, súper seguro, de que no haya ningún error, si a mí me tocara, ir al, Tumor Orlando, o al Burning Man, o hasta el EDC, o a cualquier lugar de esos, sí, llevaría así de, pero está todo bien, o que no falta nada, el plug, todo, y si es necesario, hasta me llevo un set grabado, no importa, sí, por cualquier cosa, claro, hay que tratar de evitar las fallas, o no sé, quizás ir con alguien que digas, esta persona, por cualquier cosa, me podría ayudar, bueno, en su caso de ella, no, porque su género, pues, también cantar, no solo tocar, pues, puede haber alguien, pero, pues, sí, hay que resolverlo a veces desde antes. Sí, por supuesto, a mí lo que me ha pasado muchas veces, es, al momento de crear, querer empatar, y giras el platillo, lo que pasa es que, como tienes el botón de vinil, como activado, en lugar de adelantar, o atrasar la canción, se escucha el scratch, y ahí, te mueve todo, sí, no manches, y yo por eso, siempre, siempre lo desactivo, y luego también doy clases, y les digo a mis alumnos, esto, siempre desactívenlo, porque ustedes no saben, cuando no vaya a ser el caso, que por querer girarle, le piquen tantito arriba, y ya va a estar, por precaución, así, ya cuando quieran usarlo, actívenlo, lo usan, y lo vuelven a pagar, y ya, justamente, eso también, sí, no manches, y justamente, quiero tocar este tema, de las clases, de que tú también das clases, de DJs, a ver, cuéntame un poco más sobre eso, por qué nació esta idea, de dar clases, a quiénes has dado clases, y más o menos, pues cómo son tus clases, y por qué no, si quieres promocionarte, y decir, dónde son tus clases, cada cuánto, etcétera, pues tú expláyate, pero cuéntame un poco más, sobre las clases, pues las clases son, bueno, las estaba dando en el Rosario, principalmente empezó, porque me mandaron mensajes, y me decían, por favor, dame clases, por favor, dame clases, y así, como que me presionaba una, para así, dame clases, y decía, es que cómo, o sea, en mi casa no tengo un espacio, no sé qué, y así, de repente salió de que un amigo de mi hermano, tenía un estudio, por el Rosario, y así, y me dijo, no, pues te lo rento, y si quieres con aquí, con bocinas, pues te lo rento en tanto, y por mes, y yo, vamos a darle, fui a ver el estudio, todo bien, era un buen espacio, este, y pues ya, se armó, ¿no? y yo, ya le digo a esta persona, oye, ¿qué crees? pues ya, ya tengo el estudio, ya tengo todo, ya vamos a darle, y él, ¿qué crees? que ya no, porque no sé qué, y yo, y dice, no, no sé qué, hijas, y no sé qué, y he tenido que hacer esto, y yo, pero pues no era la única persona, también habían otras personas, que estaban interesadas, y la verdad es que subí el flyer, compartí, hice cosas, y si me llegaron varios alumnos, este, alumnos así, como de, obviamente yo no tenía mucha experiencia, dando clases, pero tengo experiencia en lo que hago, y este, y pues ya, como que eso fue como para acoplarme, a como, qué es lo que la gente necesita, este, les enseño de géneros, lo que más importante para mí, enseñarles en esas clases, es cómo yo hago los sets, cómo yo siento, cómo los voy armando, cómo tienen que sentir la música, yo, siempre me ha gustado hacerles sentir la música, o sea, yo, más que, o sea, obviamente la técnica es lo primero, ¿no? Pero ya, este, después, ya que tengan la técnica, todo, sepan de efectos, sepan de cosas, hacerles sentir la música, para que ellos puedan crear una experiencia, es lo que a mí me gusta más, como que enseñarles, y es como que el fin, que es lo que, pues me gustaría hacer, pero luego me pasaba de que llegaban DJs ya avanzados, que ya sabían cómo estructuraron set, ya habían tocado, claro, pero querían practicar más, tal vez como de trucos de efectos, o que pones el eco, pero luego le pones el reverb, y luego le mueves al fin, y así con ciertos trucos, claro, y la verdad es que yo, también quisiera tomar una clase de esto, porque a mí también me interesaría, como que aprender, como más trucos, ahora sí, exprimirle más cosas a las tornas, y así, y pues nada más, y a eso, y pues ya dejé de dar clases por un tiempo, y ahorita estoy como que retomando apenas, nada más estoy dando clases a las personas que me dicen, como de por favor, dame una clase, este, quiero practicar, quiero hacer, y así, y que se me acerca mucho, es como de vale, vamos a una clase, y así como que más privado, pero sí sigo teniendo la idea de, pues ya, hacer lo mejor, ahorita por mi casa, aquí por satélite, hay un estudio, que pues ya está todo acondicionado, y pues a ellos también les interesa, como que su, hacer crecer su marca, y todo, y pues a ver qué sale de ahí. Ok, pues justamente también los maestros, los profesores en este caso, también se tienen que estar actualizando, porque, pues en cuanto a cuestiones técnicas, los reproductores, pues como estamos viendo en el mercado, pues van saliendo como nuevas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, está perfecto, que de alguna manera, tú me digas, es que yo también quiero aprender, yo quiero tomar clases aparte, para mí, para saber hacer esto, para el otro, pero sobre todo, para, como dices, sacarle todo el provecho, a los reproductores, porque pues como avanza la tecnología, ya tienen más cosas, y ya no solamente, es este, empatar los VPN, y pasar el fade de un lado al otro, sino, ya hay más cosas, y, pues también el mercado de la música electrónica, pues también, de alguna manera, a veces hasta te exige como, ya no solamente pasar el fade de un lado al otro, sino, incluso hacer show, ¿no? Hacer más cosas, como proponer más cosas. Sí, claro, y aparte, esto siempre se aprende, la verdad es que yo, tomé unas tres clases, cuatro, no me acuerdo cuántas, pero fueron muy poquitas, con un DJ que se llama Diablis, quizás, si yo hubiera tomado más clases, quizás ahorita, se habría mejores técnicas, para, eso de efectos, o así, como de scratch, igual, hay algunas cosas, que no quedan tanto, con el progreso, pero, pues sí, la verdad es que sí, me gustaría, y de esta experiencia, pues sí, sigo aprendiendo, cada vez, más cosas, de ver a otros DJs, de hacer todo eso, también vas aprendiendo, y pues sí, siempre hay que, buscar mejores cosas, para seguir creciendo. Por supuesto, y mira, ahora, cambiando de tema, vamos a cambiar totalmente, el tema, siguiendo con la música electrónica, no sé si tú has escuchado, si has visto, quizás, sobre una, quizás, unas supuestas mafias, o no sé cómo decirlo, en cuanto a favoritismos, en cuanto a algunos DJs, etcétera, en todo, en todos lados, o en todos los rangos, por así decirlo, en cuanto a festivales grandes, en tanto en México, como quizás en otros países, como desde el restaurante, el club, en la Ciudad de México, en la Roma, donde hay muchos, etcétera, en la Condesa, donde hay ciertos favoritismos a DJs, donde siempre invitan a los mismos, donde ya no hay, no dan oportunidades a los mismos, o no sé, tú crees que haya una cierta magia, que haya ese tipo de favoritismos, de los promotores, de las productoras, de los festivales, o no, que al igual, es un rumor, no, si es que, no sé, obviamente, yo creo que te has de verdad dado cuenta, que las fiestas, que hacían antes, eran totalmente mejores, que las que hacen ahora, y no es por menospreciar a nadie, hay mucha gente, que se esfuerza, y que hace todo, pero por lo mismo, como caen en, solo le hablo a mi amigo, si vienes aquí, todos los días, te meto a tocar, no sé, como que ponen cosas, y que dices, es que antes, la gente, se enfocaba mucho en la música, y en la calidad de las cosas, y ahorita, no les importa eso, les importa tener amigos, tener contactos, tener todo, pero si una persona, no toca muy bien, no les va a decir, no, sabes qué, hoy no vas a tocar, tú voy a buscar, realmente talentos, claro que hay personas, que si lo hacen, y les preocupa más la música, que otras cosas, y esas fiestas, salen súper bien, y se ponen increíbles, como por ejemplo, lo que ha hecho, Switch Music, no sé si los conozcas, claro, los de Omic, siempre lo han hecho, y a pesar de que ellos, seguramente, también tienen gente, pues que, es contacto de ellos, y que por estar trabajando con ellos, son muy pecados con ellos, quizás los pongan a tocar, pero ellos, siempre, siempre, siempre van a cuidar, la música, entonces, este, pues al final, les va a ir bien por eso, sabes, pero hay personas que no, y por eso, luego las cosas, no les salen tan bien, o por eso, luego también siento, que está muy disperso, porque cada quien, quiere ser un poco egoísta, y no apoyarse entre todos, para hacer algo bueno, o algo grande, o algo de calidad, y prefieren hacer, pequeñitas cosas, así, por todos lados, y al final, la gente, no se junta en un lugar, y no se arman fiestas, como quizás las de antes, masivas, y así, porque, pues ya, a muchas personas, no les importa apoyarse, pero pues, sigo esperando el día, en que, pues, las personas que, hacen las fiestas, otra vez se unan, y quieran hacer cosas buenas, ahorita, pues, ahí van saliendo ciertas cosas, pero, pues, quizás, siempre, siempre va a haber, siempre va a haber personas, que nada más elijan, DJs, porque sí, como personas, que quieran los bien, y si, existirá, la amistad, en este rubro, o solamente son contactos, tú, ¿tú qué opinas? Pues, yo creo que sí existe la amistad, porque, yo, pues, a lo largo de todos estos ocho años, he conocido gente increíble, que, puede ser que ni siquiera yo toque con ellos, o ellos toque conmigo, o yo no los jale, o ellos no me jalen, y al final, pues, puede que sean contactos, pero, pues, luego, ni te ayudan, ni tú los ayudas, ni nada, pero al final, siguen siendo tus amigos, y si tú los ves, va a ser, ¿qué onda? ¿cómo estás? y te van a apoyar, y van a estar contigo, y este, y todo, sí, como amistad, más que como que por algún interés, o beneficio, claro, y como también hay personas, que son contactos, pero no son tus amigos, solamente son contactos, que has trabajado con ellos, cosas así, pero no son tus amigos, pero sí creo que sí hay, sí, eso sí que creo que hay, sí, una maldición del mundo, para las parejas, pero eso ya es aparte, ah, ok, sí, yo también pienso lo mismo, también siento que sí existen los, los amigos, en esta, en este rubro, en este negocio de la música electrónica, también, sí sé que también existen los, los contactos, pero más amigos, yo sé, sí sé que también hay, hay muchos, mucha amistad, muchas buenas personas, que sí quieren hacer las cosas bien, dentro de, pues este rubro de las fiestas, de la música electrónica, de los DJs, de invitar a DJs, etcétera, ok, muy bien, Mariana, ya para terminar, ya como última pregunta, siempre le digo esto a todos mis invitados, si le podían dar un consejo a estas nuevas generaciones, por ejemplo, tú que das clases, si le podías dar un consejo a las nuevas generaciones, que les interesa este mundo del DJ, de la música electrónica, qué consejo les darías, en cuanto, pues a todo, quizás técnica, quizás, enfocarse en algo, o quizás, este, emocional, psicológico, no sé, qué consejo le daría Mariana Bárcenas a esas nuevas generaciones, pues yo les diría, que lo hagan, que no tengan miedo, que si tienen el acercamiento, pueden y todo, pues se den la oportunidad, o sea, si no pueden comprar sus cosas, y practicar en su casa, pues que sí les recomiendo que vayan a unas clases, o cosas así, porque pienso que el tocar, es algo que ayuda mucho, y, es como pintar, si te gusta el arte, si te gusta la música, si te gusta todo, el tocar es como pintar, no, hay personas que pintan en su casa, y tienen sus cosas, o hay personas que les gusta ir a clases, y solo hacerlo en clases, pero al final, es algo que te libera, te relaja, te hace sentir feliz, puede ser una actividad, que solo se quede una actividad de COVID, o puede ser una actividad, a la cual ya quieras trabajar, y enfocarte, que obviamente, si quieren hacer eso, pues tienen que chingarle mucho, y hacer muchas cosas, para que todo eso, pues funcione, como debe de haber, porque pues como ya sabemos, todo es difícil, en esta escena, pero pues no es imposible, al final de cuentas todo, hay que saber por dónde, por dónde ir, cómo hacer las cosas, y todo, y pues también solito, mientras tú tengas la intención, pues, todo va a salir chido, y pues ya también, que aunque no lo hayan pensado, el, ay, nunca había pensado, y también digan, pero va, voy a darme la oportunidad, y más que eso, o sea, la oportunidad, no, que tal que les gusta mucho, y les pasa lo que a mí, nunca me hubiera imaginado, hacer eso, o, puede ser que digan, ah, pues no me gusta tanto, o me gustan otras cosas, pero pues que lo prueben. Claro, yo conozco muchísima gente, que le encanta la música electrónica, pero jamás se subiría, a un escenario a tocarla, es más como de disfrutarla, como público, o quizás, dedicarse a otra cosa, pero jamás se subiría, a un escenario. Ok, oye, y que sigue para Mariana, cuéntame tus siguientes fechas, si vas a continuar con las clases o no, igual tus redes sociales, para la gente que no te conozca, pues que vaya a conocerte, que te siga, sobre todo, escuchar tu sesgo, escuchar tu música, y que sigue también para Mariana Marcenas. Pues mis redes sociales son Mariana Marcenas DJ, en Instagram, y en Facebook, Mariana Marcenas, mi página. y pues ya, la siguiente paso, pues es hacer, pues esa colaboración, que tengo pendiente, este, voy a tocar en Toluca, en la fiesta de alquimia, no sé si conozcas a los de alquimia, pero es la escena, los que tienen la escena más grande de Toluca, que está súper padre, van a hacer el aniversario, que es el próximo fin, y van a llevar así, alguien de, que ha tocado en Afterlife, y este, y van a hacer una fiesta, como de dos o tres días, no me acuerdo, pero se va a poner muy padre esa fiesta, también me voy a Morelia, en junio, y así ya, va saliendo apenas, ahora sí que todo, para, ya sabes que enero es un poco bajo, y así desde ahí va subiendo, y ahorita ya va a empezar lo bueno. Sí, sobre todo, sí, claro, sí, ya, muy bien, y pues lo de las clases, pues apenas voy a ver si, voy a armar un plan con ese estudio, por mes, o por clase, o a ver qué anda, pero pues apenas, esta semana di una clase ahí, y estábamos como que hablando, todavía no terminamos, pero pues esperemos que ya se cierre, algo, para pues poder continuar con las clases, porque aparte pues vi que, mucha gente sigue interesada, y la verdad que sí me gustaría continuar con eso, y pues nada, lo de la colaboración, y pues hasta ahorita esas tres cosas, con lo de mis fechas, la colaboración, y las clases, son los que, pues ya tengo pendiente, para resolver este año, muy bien amigos, pues eso fue todo, por la entrevista del día de hoy, muchas gracias a toda la banda, que está viendo este video, también vamos, eso sí no te lo había dicho Mariana, también lo vamos a hacer en formato, pues podcast, para las plataformas de podcast, como Spotify, como Apple Podcast, etcétera, aparte de estar en video, en YouTube, entonces, pues muchas gracias a toda la banda, que nos siguió, se pueden suscribir, obviamente sigan a Mariana, en sus redes sociales, si quieren aprender a tocar, si quieren ser DJ, también pregúntenle, por qué no, ella como escucharon, está como viendo de, apenas está organizándose bien, pero ustedes pueden preguntar, y si ella les da una fecha, pues obviamente, pues ya la aprovechan, porque de verdad, es una excelente DJ, que si no la conocen, de verdad, también vayan a escucharla, porque como les dije, en un principio, llegas a escuchar su set, y no te puedes ir, de verdad, hasta quieres más, o sea, de verdad, Mariana, muchas muchas gracias, por aceptar la entrevista, del día de hoy, algo que quieras decir, o algo con lo que te quieras despedir, pues muchas gracias a ti, y pues a todos, los que escuchan, esta entrevista, espero que pues, algo les sirva, y si necesitan algo, igual pueden acercarse a mí, preguntarme, cualquier consejo, o duda que tengan, sobre lo que sea, pues aquí andamos, y pues muchas gracias a ti, por la plática, estuvo muy padre, la verdad, todo, mucho gusto, y gracias por, esta entrevista. Justo con esta entrevista, nos conocemos, ojalá, y en un futuro, te pueda conocer, ya en una fiesta, o en algún lugar, como de manera ya, presencial, personal. Claro. Pues bueno amigos, sí, por supuesto, pues bueno amigos, muchas gracias, por, por, haber visto esa entrevista, y pues nada, suscríbanse, estaremos, entrevistando más artistas, en esta nueva temporada, aquí, en el 3 del video. Muchas gracias, Mariana, bye, hasta luego. Hasta luego. Bye.